La sabiduría de los sabios Exhortaciones espirituales de San Gregorio el Grande Fue el 64º Papa de la Iglesia Católica Uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia Nació en el Imperio Bizantino Murió el 12 de marzo del año 604 Después de Cristo en Roma Voy a leer el siguiente fragmento espiritual de San Gregorio el Grande Obra siempre con prudencia Y no entregues tu espíritu a ningún placer sensual Ni al mundo ni a sus atractivos Busca siempre agradar a Dios Viviendo una vida de rectitud y santidad Busca conversar con Dios en tu soledad interior Y no te dejes arrastrar por la pendiente de los vicios Sea piadoso y compasivo Orando por los más necesitados del mundo entero Toma la decisión personal de consagrarte a Dios Y corregir tus malas acciones No participes del desorden moral de la época Ni de los entretenimientos viciosos que te ofrece el mundo Cultiva una vida religiosa Una vida espiritual Estudia y practica la palabra de Dios En las sagradas escrituras Cultiva la lectura espiritual Y ponga su vida y su voluntad En manos de Dios Por el regalo de la vida Fortalece tu alma y tu equilibrio espiritual Practicando la heroica austeridad Cultiva momentos de silencio Y de aislamiento Para cuidar tu alma Con el ayuno Y la oración incesante Porque solo la gracia de Dios Nos salva de las tentaciones del pecado Encuentra en los textos sagrados Una relación íntima con Dios No pierdas de vista Tu ser interior Y vive en Cristo nuestro Señor Exhortaciones espirituales De San Gregorio Magno Septiembre del 20-23 Helecán Estudia en Cristo Encuentra en Cristo Ley de mentor